Con este servicio que va a intentar en estos momentos para el equipo de Egipto Ahora viene el remate mexicano, la misma MIR regresando a la pelota Y México, México tiene el punto y se está igual Queda ahí apenas cerca de la red, intentan defender este punto Trata de colocárselo pero no lo hace de buena manera Y se queda, se queda la pelota de su lado de la red Preguntarte después de este partido como se sienten Si no es importante para retomar confianza Yo creo que fue un gran partido ya que se ganó Nos sentimos más preparadas, más confiadas para el Mundial ¿Cómo has visto al equipo en general después de estos años? Muy bien, nos vamos acoplando poco a poquito Yo creo que es un equipo muy joven Entonces traemos muchas jugadoras muy buenas y vamos con todo Este grupo sin duda es complicado, el grupo con el que se van a enfrentar ¿Cómo enfrentarlo? Contra Cuba y Estados Unidos ya hemos jugado en la orceca A Cuba ya la hemos ganado y a Estados Unidos nos hemos ido a cinco sets Entonces yo creo que vamos muy motivadas y a darlo todo Oye, invitar a la gente que la siga, ¿no? Sí, claro, quiero que vayan a vernos, que nos apoyen y ahí los esperamos Después de este partido, ¿cómo queda México? ¿Cómo siente al equipo? Bien, bien, bien De hecho mañana volvemos a jugar contra Egipto Como te comentaba, estos juegos son para afinar los últimos detalles Previos al campeonato mundial que empezamos el día viernes Son de mucha utilidad y también nos da un pequeño margen para rotar a la gente Además tiene la oportunidad de verlos Digo, las competencias que son amistosos son muy aguerridos, ¿no? Todos estos partidos Sí, pues digo, vamos, ya estamos jugando contra equipos que están dentro del mundial En diferentes grupos, entonces calidad ahí